muy buenas tardes estimados amigos y lectores de progreso hoy punto com el periódico del puerto pues hoy continuamos con nuestras entrevistas a bordo a bordo con progreso hoy punto com el día de hoy nos acompaña otro de los candidatos a la alcaldía de progreso y en esta ocasión pues es romario garcía el caballo negro vamos a recogerlo a sus oficinas y pues a escuchar sus propuestas y sus planteamientos en la búsqueda del voto ciudadano este 6 de junio yo soy Oscar Pérez y pues vamos rumbo a su casa de campaña pues el candidato ya nos espera aquí ya nos espera aquí el candidato a las puertas de su casa de campaña aquí se le voy a atendiendo a ciudadanos vamos a platicar con él adelante caballo negro Romario García como estamos invitado invitado aquí de progreso hoy punto com a bordo como estás Romario ya estamos aquí bien haciendo la grabación de la entrevista queremos escuchar un poquito de Romario García primera vez que participa pues en unas elecciones en progreso este igual el partido que que te bandera también es es nuevo aquí en el puerto de progreso que nos puedes decir si me escucho si me escucho pues si es la primera elección del encuentro solidario va a tener su registro igual pues mi primera vez como dices a elección popular pero pues ya tenemos unos añitos en la política en la administración pública y en la política bueno por supuesto coméntanos un poquito de tus antecedentes en la política yo creo que es válido si que sin embargo hoy abanderas esta causa pues también la gente tiene que saber de donde vienes ok pues mira ya lo he dicho muchas entrevistas pero pues vamos ahora a la primera con nosotros a la primera contigo y para tu auditorio gracias yo empiezo a trabajar con un amigo para una diputación local correcto y pues ahí ahí tengo un contacto ya con las campañas en 12 municipios del distrito 9 local y pues toda la dinámica que conlleva pues las vas viendo ahorita ya ha cambiado mucho antes había mucha propaganda había actividad de esto así es todo eso aprendías mucho pero en ese momento el contacto no lo tienes en el tema administrativo lo tienes nada más en la operatividad de campaña correcto ya depende de uno irse preparando en los temas del asunto público tú eres abogado después ingresa entonces ingreso a la facultad de leyes la facultad de derecho de la UAD en el doctor de Mayucatán y pues ahí es pues no un nido pero sí como una universidad igual política del estado grandes políticos han salido de la universidad es una escuela política de alguna manera es una escuela política de hecho la la parte de los políticos tanto de este gobierno como de la anterior y los últimos son la mayoría los funcionarios y gobernadores de la facultad de derecho de la UAD entonces tú llegas entonces tú llegas y ya hay una actividad política aunque tú no quieras llegas a la facultad de derecho entras y te dicen venga acá te quiero hablar de un proyecto y te jalan ya hay candidatos y te vas formando de eso exacto te vas formando yo al principio me mantuve el margen en la facultad no quise estar con ningún grupo político y después participé y fuiste presidente de la sociedad alumnos de la facultad estaba el tercer año cuando participé competimos ahí con cinco candidatos igual y algunos son amigos míos todavía unos son candidatos en otras instancias unos son funcionarios del gobierno Oscar Brito de Morena que es correcto es de Progreso de hecho ¿no? no, no, no es de acá o tiene familia de acá estuvo en Conapesca hace poco en el gobierno ahorita de Cuarto T pero creo que tiene familia en Progreso tiene familia en Progreso ah bueno Oscar Brito estuvo en mi salón de clase fíjate y ahorita está en Morena y se tiró aparte para presidente de derecho contra mí obviamente nos favorecieron nosotros los alumnos o sea fue tu rival entonces ¿no? sí, sí, sí pero no tengo ningún problema con él sé que tuvo ahorita cuando ganó AMLO estuvo con Apesca y ahorita creo que es el candidato federal en Mérida así es es correcto pero somos amigos y hay otros que están en otros partidos y no hay ningún problema eso muchas veces no se entiende la dinámica de la política y yo por eso le digo a mi equipo no nos peleemos con los demás porque ustedes no saben quién es hay una amistad o algo y al fin de cabo esto acaba y la vida sigue realmente el progreso es una curiosidad digo dentro de lo que cabe pequeña y todos nos conocemos bueno la gran mayoría sí es cierto que ha llegado mucha gente hay mucha población flotante y todo pero los que somos de aquí nos conocemos al menos de vista pero nos conocemos y como tú dices de nada sirve pelearse si el día de mañana te lo vas a topar en la tienda en el cine no sé en el super en el mercado y con qué cara los ves ¿verdad? sí, sí, sí y aparte te voy a decir algo aquí se acostumbra que ya después de la contienda quien resulte ganador pues normalmente no gobierna por todos los sectores la sección la comisaría que perdí no me favoreció en el voto el político se ha acostumbrado a negarle todos los apoyos y no debería ser así entonces si no hay un pleito en la campaña si solo hay pues una confrontación de ideas y de propuestas ¿qué te puede llevar a esto? que cuando ganes pues ya puedes buscar puntos de acuerdo y eso nunca lo buscamos o sea ok, de acuerdo tú eres mi enemigo pero hay políticos valiosos en otras opciones pero tienes un valor y tienes una capacidad ven acá ponga al servicio esa capacidad vamos a dejar a un lado esto no te estoy diciendo que seas militante mío vamos a llegar a un punto de acuerdo para que trabajemos mejor al fin y al cabo tú vives aquí yo vivo aquí o incluso ¿qué ha sucedido en otros estados donde el ganador dice oye te incluyo me parecieron tus propuestas en este sentido y en este sentido ven a trabajar con nosotros de eso se trata la política nosotros la hemos confundido un poco la han aplicado mal la han aplicado mal o sea no hay yo a veces me toco con gente ayer hablaba con un amigo de eso me dice no es que yo no estoy contigo porque eres mi amigo tenemos 7, 8 años y está bien pero no le gustan las pendejas de la política ¿por qué? le digo me dice no es que deberían de hacer esto preocuparse por la gente trabajar socialmente llevar la ayuda digo todo eso como estás diciendo eso es política así es lo que pasa que de ustedes mucha gente me escucha la palabra y ya tienen un prejuicio de que es algo malo cuando es necesario que nos inexpugamos o sea que estemos dentro y los invito entonces yo ahí en la facultad de derechos regresando al tema ahí empecé y ahí fui a elección la primera vez ahí fue la elección el conteo de votos ahí es la presencia del candidato entonces estás viendo cuántos llevan no como aquí hay que ver una casilla pasa las casillas y vas a estar viendo cómo va el número es el conteo de los representantes sí sí así es pero ahí en esa en esa toda la emoción porque te cuentan en tu cara de todos o sea los candidatos ¿y ese fue tu periodo cuánto fue allá en la facultad? dos años dos años dos años dos años dos mil doce dos mil catorce ¿y qué hiciste? pues ahí mira yo entregué ayudaba con los códigos y las leyes a los cinco generaciones a los cinco grados que tú dices es una tontería pero no es una tontería regalar un libro o una ley un código actualizado pues hay códigos de cuatrocientos pesos cuatrocientos pesos entonces mucha gente pues es una escuela pública sí la guardia y la autónoma es escuela pública y hay gente que no tiene los recursos así pues totales para costearse los libros que son los caros la descripción o sea tu anualidad pues no es tan cara en comparación con las privadas entonces ahí sí le metimos a los códigos entregamos leyes por semestre entregamos entonces ya te ahorrabas un libro y los demás ya los comprabas de medio uso correcto trabajamos en becas de investigación yo daba mensualidades a seis alumnos me puse de acuerdo con la coordenadora de investigación que hoy es la secretaria académica de la facultad y fue mi maestra cuando yo estuve en primer año ya de presidente me dijo échannos la mano con la investigación le metimos ahí a la investigación hubo mucha transparencia igual en los recursos yo siempre me apoyé de la contadora de la universidad y siempre había dudas oye que están cansados yo le digo ustedes piensan cosas que les dicen pero no sabemos la realidad a veces uno ni la sabía antes de hacerlo ya cuando llegue hasta ahí nosotros metemos muchos visitas arqueológicas cosas de estudiantes para complementar el aula el aula de clase traje a Miguel Carbonell en una conferencia es un abogado que está muy pendiente en la formación del nuevo abogado entonces lo 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 contactamos hubo una conferencia magistral del doctor Miguel Carbonell entonces de ahí de aquí para acá creo que no han traído a otro ponente el caso es que le metiste ganas a tu gestión y de alguna manera fue como que tus pininos ahí en la política prácticamente no 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 le metimos muchas cosas digo había propuestas que se reían de las mías que las que las hicimos una de mis propuestas era tener un dispensador de trañas femeninas en los baños de las mujeres porque eso las mis amigas del salón me lo decían sabes que es que nos da pena ir y comprar una en la cafetería y uno tiene una emergencia claro claro no es posible que no y si es cierto es como decir como hay o sea te pusiste a empezar en esas pequeñeces aparentemente y se instaló en el baño de mujeres y ya creo que pagan cinco pesos o algo y ya se pues ya hay dudas a las compañeras porque la vida bueno solucionas problemas problemáticas exacto en este caso de tu facultad porque te voy a explicar la vida de un estudiante a partir de ese año trabajas sales de tu casa a las siete de la mañana sales a las tres o a las dos de la tarde pero a las tres sientas a clase de tres a nueve de la noche entonces tu vida tú sales de tu casa no regresas a las diez de la noche esa es la vida de un estudiante de la facultad entonces de tu trabajo te vas para allá esas cositas eran un problema igual los almuerzos o sea todo era para complementar las cosas digo había gente que tenía de sobre y todo pero hay quienes no y yo siempre fui en transporte público a la facultad o sea nunca yo compré mi coche hasta después de salir por cierto tú eres nacido en progreso o no si mira mis papás son veracruzanos ah ok perfecto eso y la genética pues no no miente pero yo aprendí a hablar aprendí a caminar aquí estudié mi kinder aquí ¿nanciste acá? no no el alumbramiento de mi mamá fue en Veracruz pero yo llegué aquí a los tres años tú eres progreseño tú eres progreseño de toda la vida yo aprendí a hablar aprendí a caminar en progreso es correcto estudié en la frisota con un rey es la que está aquí en la moneda correcto ahí estudié mi kinder pues algunas maestras todavía viven otras otras no tanto y mi carrera pues la estudié en Mérida y por eso dicen ah es que es meridano pero pues digo cuántos progreseños no hemos salido de progreso para estudiar definitivamente de hecho he escuchado todos los doctores de progreso dime en qué facultad de progreso estudiaron yo estudié en Mérida también entonces yo creo que todos y nuestros bueno no sé en tu caso pero por ejemplo mis tíos muchos de ellos tuvieron que viajar a la ciudad de México estudiar porque aquí no había oportunidades claro claro no ahorita ya tenemos pues una institución pero creo que hay que abrir más a las sociales igual o a los idiomas creo que aquí hay yo hablé con un maestro que tiene su academia idiomas y hay que darle un real igual a eso si vamos a querer ser un puerto turístico realmente que supuestamente lo somos pero falta ese impulso en el discurso está muy bien pero en la realidad no en la realidad no porque tienes que tener todos los elementos por ejemplo en la universidad a lo mejor ya tenemos que meterle escuelas públicas o privadas de servicio tener más administradores tener pues maestros en idiomas no solo en inglés en idiomas hasta en temas portuarios que tenemos un puerto aquí para nosotros entonces ahí es donde tenemos que enfocar y muchos hay que viajar a Veracruz porque los hay y los conozco que han ido a estudiar para ser pilotos de puerto o capitanes de hasta las escuelas pero también Progreso pues ya tiene años con eso y va a continuar no ya ya sería bueno más adelante pensar en eso y digo puede ser privada pero lo ideal sería que sea pública una universidad porteña claro tener la universidad porteña o la universidad de Progreso que cubra necesidades de la zona de Nequedera y Portuaria o sea de Motul para acá todo lo que viene de ser el distrito 9 local sería bueno que haya una universidad porque ya tienen el TEC de Concal entonces el TEC de Progreso pero sería bueno también que ya haya la escuela donde hay enfermería que tenga idiomas no laes latis mercadólogos si quieres ser abogado también no hay aquí no hay no hay nutriólogo te digo médicos abrirse más en cuanto a y está saturado en Mérida ya está saturado tienes que presentar un examen nosotros presentaban como 4 mil y entramos 300 o sea a mí me tocó ser de esos 300 que entramos a la facultad pero la de medicina está peor no está más presentan más y entran menos pero a mí me critican de que ay que es meridiano que no sé qué es meridiano si estoy más costeñito todos hemos todos hemos pasado gran parte de nuestra vida académica hacia Mérida hasta hoy en día siguen pues viajando nuestros jóvenes a Mérida para estudiar ya sea la Wadi o en las privadas pero siguen siguen yendo con esfuerzo y me he tocado con mucha gente que si tiene el tema de que ayúdame con esto porque estoy en la UNSA la mensualidad son 5 mil y todo si está difícil y una de mis propuestas en parte es esa para el que viaja a Mérida y estudiar yo no voy a decir mi sueldo no voy a cobrar un sueldo voy a cobrar la mitad de mi sueldo la mitad de tu sueldo va a ser donado para una bolsa de apoyo para una bolsa de apoyo mensual al estudiante universitario que vaya Mérida quiere usarlo para transporte para transporte para alimentos para alimentos entonces eso es mi aportación y quiero que esto sea una bolsa que llegue a 60 o 70 mil pesos con funcionarios con regidores con esto sobre todo con regidores que hoy por hoy tenemos regidores que cobran 50 mil pesos y no sabes que hacen ¿no? ¿no? claro y ahí está el joven que se está esforzando y ahí podemos echarle la mano entonces de entrada la base va a ser la mitad de mi sueldo para la beca de los estudiantes universitarios que salen a Mérida o igual a Concáter me han ido en el tema veterinario hay estudiantes claro de progreso que se van a Concáter entonces que sea la base para que al momento decirles bueno vamos a ayudarnos no digan tú que pones yo estoy poniendo la mitad de una vez 35 y tú y tú y tú y así con empresarios para que sea una bolsa y en esta instancia la mitad del sueldo del alcalde es dirigido a las becas del estudiante universitario y de los regidores funcionarios ahora si vamos y acercamos a empresarios sería para otro uso ¿no? a lo mejor para medio superior para primaria secundaria yo quiero enfocarme para el universitario porque ya pasó ese camino y ahí está el problema que después de la prepa viene una descendencia de que ya no estudian por ejemplo si tenemos 800 graduados del bachiller son 200 los que estudian una carrera y después no la concluyen ¿por qué? por falta a veces hay gente que sí le mete gana yo me considero un ejemplo de esfuerzo de mis padres por lo que hoy tengo la carrera por lo que tuve la oportunidad de estudiar en una buena escuela ¿tu mamá vive en Tienda tu papá también? sí, sí los dos viven yo crecí con mi abuelita ya después se me ha ido con mi abuelita ok pero porque así eran las señoras de antes querían educar de hecho yo también crecí con mis abuelos sí tu mamá trabaja una de las costumbres así es así es bueno Romario ¿y cuáles son las otras propuestas de Romario García? ahorita yo pasó por acá yo trabajé en este puerto de abrigo ¿acá? sí mi tía tenía un puestecito de tacos ya cambió todo esto esta barra no existía además había un arbolito que servía de paradero y el Champions no había el SIG nada más se llamaba el Champions entonces había un caminito para cruzar y ahí hay dos puestos y mi tía tenía un puesto de tacos acá venía a chambear a las cinco y media de la mañana hoy estoy en la Martínez de Chicago entraba a las doce ¿cuántos años tienes Romario? treinta y un años treinta y un años no, acá venía a los ocho años y aquí de ocho a once de la mañana entonces yo iba a comer la tortilla ya ahí en los pasillos en los anadores en la territoria o sea la despesa para mi tía o la ayudaba aquí en los taquitos y por eso muchos veladores o patrones me conocen desde chavitos mis tíos mis tíos fueron atuneros de aquí enfrente y mi abuelo fue pescador de un tiburonero por allá en el centro si, el cien por ciento progreseño no, aquí sigo el piso el piso era otro no, aquí ya es de lujo de chavito me tocó hasta cuando se le va a la calle la marina hasta que pasó lo del barco mira, este puesto siempre estaba no me acuerdo el nombre del señor y aquí al lado estaba el otro que era de mi tía mi tía Juana estaban pegaditos y aquí había personajes Chocolaoya La Pilla Marzoa ampliamente conocido aquí en el puerto ya lo tiraron pero parte federal ya esto ya se lo dejaron a los a los billetudos porque son puras concesiones para gente o gente que lo vaya a trabajar no lo sé hay que tener la información hay que entrar y ver cómo sale si, porque si hubo estuvo mucho tiempo abandonado y de unos cinco años para acá ha habido un desarrollo impresionante de toda esta zona lo que le llaman ellos frentes de agua porque eso pues es el frente de agua y te concesionan por la API allá te concesionan porque aquí estamos encima del agua si, te concesionan te concesionan por la API una parte y este bueno y cuáles son las propuestas que otras propuestas tiene Romario García para los habitantes de Progreso pues son muchos los temas primero pero tus ejes es que el tema aquí lo que le falta Progreso es que empiece a trabajarse de verdad todos dicen oye que propuestas yo les digo en todas las pláticas la ley municipal dice que tiene que ser un alcalde ¿de acuerdo? si, si, si entonces no hemos cubierto no hemos dominado esos puntos lo que pasa es que la gente tiene necesidad de creer y vienen los políticos de toda la vida a engañarlos con esa necesidad y les creen pues viene un alcalde y te dice yo voy a darte el apoyo a todos los pescadores no se que que no le corresponde no tiene ni el recurso para hacerlo para empezar pero hoy un pescador que realmente lo necesita que no fue beneficiado le va a creer a ese candidato voy a votar por tal porque él va a dar los apoyos a los pescadores le está mintiendo yo estoy tratando de llevar las cosas claras y le digo oye ¿qué vas a apoyar? le digo así como te está apoyando AMLO no puede el ayuntamiento al contrario ¿qué puedo hacer yo por ti? vigilar a lo mejor el padrón buscar a las personas indicadas que conozcan ver que incluyan al que sí es pescador eso puede ser por ti te mentiría ya la cara diciendo que hay una participación del alcalde en esto viene el gobierno estatal y federal no es un costo que puedes asumir porque no hay el recurso para eso hay para otras cosas pero para eso no entonces ¿qué propongo? que tus servicios tengan pues o sea que tú tengas la certeza de que no tienes problema con tu alumbrado no va a fallar porque no está cubierto totalmente el alumbrado público enfocarte en servicios públicos cubrirlos cuando ya los que es lo mínimo que debe tener que no deberíamos ni discutirlo es como que lo básico que no deberíamos ni discutirlo pero es absurdo que hoy no esté cubierto eso sí que ahí no se te explico las cilas caes con paches caes apagadas mi abuela viajaba el CESA 13 por la razón de Jesús Quiñones ah bien esto es nuevo nunca te fuiste de viaje nunca fuiste pescado no una vez nada más salía a probar máquina a probar máquina mi abuelo fue a probar máquina y ya no pues tiraba el suelo sí aquí tiraba el suelo una vez me tiraron ahí para que a plena dar y me sacaron o sea puse a gritar dije de todo pero me agarré me agarré de la llanta ya me solté otra vez ¿qué te iba a decir? entonces yo que te propongo que estén los servicios y lo que le digo a todos es la forma de gobernar es decidir con prioridad ejemplo si tienes la oportunidad de hacer una calle ya no hagas una calle en la avenida Líbano ya no hagas la calle en el malecón la prioridad debe ser en la colonia entonces esa calle ese recurso y ese esfuerzo va a ser usado donde hace falta de verdad o sea vas a priorizar tus obras esa es la forma de gobierno decidir con prioridad entonces no pues está fácil no está fácil porque no lo han hecho definitivamente no deberíamos discutir hoy la calidad de las calles no deberíamos discutir el alumbrado la seguridad comisaría sin presión de agua potable todavía San Ignacio no le sube el agua correcto ¿no? HL le mejora un poco pero San Ignacio no tiene presión sí, sí, sí ah deberíamos preocuparnos antes de que quieras hacer no sé qué quieres hacer otra vez con el malecón preocúpate porque la gente de San Ignacio tenga agua sí, porque ha sido ha sido criticado realmente ha sido criticado que diferentes gobiernos en diferentes épocas pues utilizan o realizan obras en lugares visibles por la gran mayoría de la gente y no solo progresoños porque por ejemplo el malecón lo visita pues gente del extranjero de otros estados y todo Yucatán entonces pues la hacen pues para que sea visible yo creo que esa es la la base que toman muchos que hacen las obras constantemente en el malecón y nosotros como progresoños decimos bueno pues si ya no es necesario si ya le metiste dinero ya le hiciste acá hace poco hace poco no tengo nada contra el turismo no claro ese es otro ese es otro punto ahora solo hay que priorizar ahorita en este momento por las circunstancias que estamos pasando pues con la gente Tito con la gente o sea y ese es el tema o sea yo entiendo entonces Romario tiene entre sus prioridades que los servicios públicos sean sean lo básico lo normal el estándar del ayuntamiento o sea que estén dominados controlados dotados y vas a ver que así solamente así ya puedes ver un pequeño cambio y como van a mejorar muchas cosas no si dominas la seguridad trae inversión si está seguro y limpio es bonito el puerto y no hay problemas de asalto la gente no se queja de su falta de servicios hasta el turista puede venir más si claro definitivamente ahuyenta este tipo de situaciones ahuyenta incluso las inversiones yo que propongo dos cosas en el tema administrativo pues lo del agua potable donde haga falta ya que tenga la extensión alumbrado público hay lugares las avenidas ahorita tienen sus lámparas hay lugares donde no hay luz no tienen ni la extensión gente colgada son anticonstitucional no tener agua no debería pasar y en el tema de la basura ya viste que está ahorita la prolimpia si pero al fin y al cabo el mal sigue estando tu lo crees ha mejorado ha mejorado si se dio un paso creo que es el último el único tema donde se dio un paso pero hay que mejorarlo porque si no sigue teniendo un costo elevado sigue teniendo problemas ecológicos correcto entonces en el tema de la basura ya que está pues la forma de recolectar de acuerdo pero tienes que mejorar en la separación de tu basura fíjate que ese es un paso que los ayuntamientos no han dado y ya sería bueno yo lo voy a dar en la separación de la basura yo creo que no nos costaría nada y que esto se vaya volviendo costumbre pero tienes que empezar y dar el paso no sé si vaya a tener un costo político de ser alcalde pero tenemos que separar la basura y te voy a decir algo en el proyecto y eso ya te estoy hablando de propuesta de basura ahí tenemos que separar y la recolecta va a ser por los plásticos y por los orgánicos no recolectar junto entonces tu ciudadano al separarme la basura va a tener un menor costo tu recolecta si ok yo te voy a entregar si es una bolsa de botellas pet ok tú me las compras prácticamente o me vas a hacer un descuento en mi recolecta yo en tu recolecta al separarme vas a tener un descuento pero eso no solo te ayuda a ti a que sea más barato ayuda pues en este caso pues la empresa que esté manejando o sea concesionada la basura correcto pues le ayuda y el costo el ayuntamiento tiene el costo del relleno sanitario que es costo millones entonces con esta separación pues un relleno sanitario de 10 años el tiempo de vida de un relleno sanitario son 10 años o lo haces a 10 años depende del modelo como se está recolectando ahorita dura 5 nada más entonces he hablado que en 5 años vas a hacer otro costo para otro relleno sanitario si se dio un paso pero también faltan muchas cosas y tu crees que sea difícil porque por ejemplo la actual administración quiso implementar o ha tratado el tema por ejemplo de que oye no tienes basura cuida tus calles y todo y parece que hasta que le dicen a la gente tira tu bolsa negra en el malecón internacional y van y la tiran es cultural y tiene que estar todo el proyecto en sintonía ciudadanía empresario trabajador el alcalde porque porque no suele pasar recoger la lo que lo que dice es que está que la gente le vale y lo sigue haciendo bueno pero ahí entras tú ya no la empresa ahora entras tú en el bando de policía de buen gobierno y aplicar la ley ya aplicas la ley ya aplicas las sanciones y lo haces público para que sepa digo aunque si no la conoces no te eximes de cumplirla pero le da la difusión para que la gente sepa y donde te agarran va a ser multa eso ha faltado también hay que ser firmes hay que meter orden en progreso entonces ya vas a ver que la gente ya me amonestaron ya pagué mi multa ya me está costando entonces solo por no 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 entonces eres más consciente aunque si recuerdo algunos casos del inicio de esta administración se multaron gente incluso hasta los detuvieron pero hubo reincidencia es un tema cultural definitivamente y hay que meterlo en la cultura entonces en esa parte tú pones el reglamento y lo aplicas haces uso de eso si no lo haces entonces estás en lo mismo dos en la recolección lo del relleno sanitario en esa división ya te da un tiempo de vida más o sea doble que es un ahorro para el erario y más funcionamiento para el relleno entonces te puedo asegurar que cuando ya haya la costumbre de separar el día que recolectes el PET ni lo vas a llevar ellos van a decir oye pues aquí hay dinero ya no te lo van a dar pero es bueno es bueno y entonces si hay que meterle pues por ejemplo en el malecón pues más más difusión señales basureros advertencias pero no solo no solo en el malecón de parte de restaurante sino en el internacional y también atrás o sea cultural en la colonia Chuburná es una comisaria muy limpia si bastante se quejan de la basura creo que son de las comisarías que es la única que se ha quejado del tema de la recolección de la basura y la cosa Chuburná y San Ignacio son los dos que se han quejado de la basura pero Chuburná no tenía ese problema de la basura no pasa no lo ves sucio la gente tiene la cultura barrer su calle limpiar sus hojas de tenerlo limpio yo puedo de Chuburná me siento tranquilo en relajo solo de ver muy limpio pues la zona tiene buenas calles ahorita no ves calles con baches de Chuburná ¿cómo ves esas obras que se gestionaron y que pues ya ejecutó el gobierno federal? pues mientras sean obras para el deporte las veo bien ojalá sean para la salud también ¿tú continuarías con gestiones de ese tipo? sin mi trabajo claro que tengo que hacer gestiones me gustaría el tema de un hospital yo ya vamos a tener uno de la armada ¿no? pero es específico pero con servicios para los ciudadanos también según han informado con costo sin costo eso sí habría que checarlo eso es lo que hay que tener en cuenta eso sí podemos hacer hacer la labor de gestor porque somos los primeros que estamos en contacto con la necesidad del pueblo y la chamba del alcalde y la chamba del alcalde del municipio entonces yo te pregunto a ti le pregunto a los ciudadanos ¿por qué el gobierno federal tuvo obra y no tuvo obra tuvo obra deporte y cultura creo que por el museo sí pero ¿por qué no tuvo obra de salud? ¿por qué un hospital que debería ser prioridad y más en una pandemia? porque no se gestiona bueno y no sé si está incluido en el famoso catálogo del sedato no sé si está incluido la construcción pero si en Dios sea primero la salud tal vez gestionarlo ante la Secretaría de Salud o algo claro ¿por qué? porque ya nos hace falta un hospital y hay que plantearlo con los fundamentos ¿no? a ver ¿por qué nos hace falta un hospital? no lo hace el gobierno federal porque si no lo gestionas para Andrés Manuel pues tu progreso está muy sano claro pues no lo necesitan no lo necesitan a mí no me dicen nada ni un mensajito me mandan de que necesitan un hospital entonces está bien la salud está bien el sistema de salud en Progreso Yucatán y cuando me piden un parque un museo pues ah bueno pues es un parque un museo ese hospital sería también prioritario para ti sería lo ideal es lo que gestionaría más y pelearía más luego hospital pero le das el fundamento a la autoridad ¿cuál va a ser el alcance? Progreso ya creció más del doble entonces ya requieres un hospital con la clínica que tenemos no va a pasar pero no solo no solo para que sea para Progreso hablábamos que sea para la zona si quieres demarcar el distrito 9 demárcalo le ayudarías a la gente de Motul de Mocochá de Yashukul de Mushupib de Semul de los dos Telchac hasta Sisantún todas las comisarias de Progreso Churda todas esas zonas que son más chicas que nosotros igual tienen ese problema entonces le das ese fundamento de que del punto geográfico le das el fundamento de que ya somos más del doble de los progreseños ya no somos 28 30 mil ya somos casi 70 mil habitantes un poco más de 68 mil habitantes pues ya se requiere ¿a dónde sigue yendo el progreseño? digo el que tiene ya no se va al privado pero nosotros los comunes y normales pues termina seguro social seguro social y aquí te mandas a lo largo guárdate uno entonces ya está saturado esos hospitales por la gente de Mérida por la gente que viene del sur y nosotros por como vemos la cercanía estamos esperanzados pero no está saturado y por eso pasan las desgracias ahora ya te dije por la zona geográfica por el nivel poblacional de todas de todas las comunidades ya se requiere y tres somos un puerto muy valioso para la península que lo mínimo que merecemos es que nos cumplan con una petición háganos un hospital por favor pues si la federación recibe muchísimo de progreso claro muchísimo somos la puerta de entrada de muchas cosas y eso representa mucho mucho dinero para en este caso la administración por teléntegral que pues también es parte de la federación todo el comercio tanto la exportación la importación se mueven muchas cosas y muchas empresas que se benefician ahora como se le retribuye a la población progreseña nunca lo palpa lo palpan las autoridades la realidad es esa si de hecho casi no lo vemos ahorita por ejemplo se ve la famosa repavimentación de la 86 y la 82 el alcalde con licencia lo declaró ya anteriormente que está invirtiendo 4 millones de pesos la API pero son de las pocas inversiones que te enteras porque progreso merece más cosas claro ahora por qué no las hacen por qué no las palpa recuerdo que la API tenía un convenio llamado de Puerto Ciudad no sé si lo has escuchado alguna vez donde API retribuía solo daban los tambos de basura tambos de basura para el manejo pintura para algunas escuelas alguna lampalita y llegó un momento que se pusieron a organizar unas carreras una carrera anual que el dinero pues una parte del dinero recaudado o algo así lo daban algunas asociaciones civiles que ni siquiera eran de progreso no todas al menos algunas eran de progreso y las otras eran de media pero pues no se palpaba ese beneficio y al final de cuentas ese dinero que repartía la API era dinero de las inscripciones que pagó la gente no era dinero que la API federal pues daba progreso pero no no se nota la pregunta que tiene que hacer el ciudadano es si retribuyen a progreso o no si no pues que débiles son las autoridades y si si bueno el caso Pemex y si si lo retribuyen en donde está y aquí se lo retribuyen porque de años yo no creo que esas empresas no retribuyen algo te acuerdas que igual hay un hay una demanda del ayuntamiento contra la CFE por el famoso zona federal lo mismo contra Pemex y no han pagado donde está y allá falta mano dura de la autoridad para cobrar esos derechos pues hay que lidiar toda la controversia hay que llevarla si no tú no haces nada pues no va a pasar ellos parecen mejor entonces yo creo que un hospital si sería muy importante creo que ese hospital se debió haber pedido hace 15 años tal vez y hoy ya tenerlo nosotros sabemos estoy consciente que si gestionamos esta parte y se logra la aprobación del hospital seguramente no va a ser en 3 años a lo mejor en 4 años llega y se empieza a ver en otra administración pero hay que hacer la gestión lo importante es que hay que hacer hay espacio donde hacerlo tenemos las partes de las comisiones no tiene que estar dentro del progreso puede ser en la parte de afuera oye Romario y tu crees que una administración de 3 años sea suficiente para hacer cambios en progreso como los que comentas pues en mi caso creo que si en mi caso creo que si porque mi realidad o mis circunstancias de llegar a ser alcalde pues es empezar a construirlo porque no tenemos un botito porque creemos que estamos bien pero no estamos bien entonces en este caso creo que en 3 años si me da para poner bases y poner las primeras piedras ahora el que venga ya tiene que ir sobre ese fundamento o sobre ese cimiento ir construyendo ejemplo ahorita vamos a poner que acabo la administración y ya están dominados los servicios básicos a lo mejor el que venga ya puede hablar de inversiones ya puede hablar de grandes proyectos porque ya sabes que descansas en una ciudad que cumple con los servicios y a lo mejor puede ser más tecnología en la seguridad por ejemplo sentas las bases para tener nuevos elementos o más elementos policíacos empieza un funcionamiento de que ya hay rondines seccionas bien determinas bien progreso para ciertos policías o ver tú tocas esta zona tú esta zona empieza a haber un funcionamiento con nuevos elementos ya empieza a haber seguridad se palpa la seguridad ya sentaste base y el que venga a lo mejor él quiere invertir en tecnología ¿entendemos? ahorita como se está trabajando hace cuando 2014 hay un programa de cámaras gradualmente están llegando cámaras de hecho ahorita van a instalar más van a instalar más entonces imagínate el que venga dice bueno pues ya la incorporación ya está bien a lo mejor vamos a meter más motos ir priorizando como tú dices exacto entonces en tres años se ve si estás bien o estás mal ¿de acuerdo? ahora por algo se aprobó el tema este de la reelección es una figura que existe legalmente ¿estás de acuerdo con una reelección? pues en este caso en progreso no si hubiese habido un buen trabajo o sea ¿estás de acuerdo? a lo mejor ni candidato sería ¿tú estás de acuerdo con la figura de la reelección? sí sí porque existe pero en el caso actual de que se realija el actual no si hubiese hecho un buen trabajo yo no sería candidato al contrario no hubiera sentido necesidad de participar o no claro no pero viendo las circunstancias las opciones que tiene el progreseño porque ya las otras tres opciones pues ya tiene ya los conoce el progreseño o sea ya puedes juzgar su trabajo que no es positivo y obsérvalos entonces dices a ver vamos a estar condenado a que nos gobierne cualquiera de esos tres qué triste la realidad del progreseño ¿no? que nada más tengamos esas opciones PRI, PAN y Morena PRI, PAN y Morena ahora entonces no ahora encuentro solidario de alguna manera tiene relación con Morena a nivel nacional ¿no? tú no yo no yo no localmente estatalmente no hizo un comunicado por lo mismo había gente mira ¿sabes cuántas cosas han dicho Tito? pues es es que la época aparte pero tú haces algo en sí en el caso de Romario enfrascados a Romario sí pero muchas y seguramente ahorita cuando ellos ya tienen sus encuestas que no las hace públicas no las he hecho por encuestas sí pero ellos ya tienen sus encuestas tengo información de sus encuestas ellos ya saben en qué posición estoy y ya todos los cañones los están alineando para Romario García todos porque a todos les conviene tirarme ahorita ¿se acuerdo? bueno en primer lugar pues buscan tumbar al que está porque es el que está en el gobierno tú que está en el gobierno y ahorita está en calidad todo era Julián pero los otros dicen pues hay que bajar a este ¿no? hay que descartar ¿no? bajar y quitar posibilidades ellos ya tienen encuestas no las hacen públicas seguramente hacen públicas otras cosas pero las reales y vamos a hacer objetos de ataque pero vamos a al principio me atacaban nada más porque atacaron pensaban que esto no era real que no era cierto de hecho hay una lógica ahorita en la política un candidato que ves que sea atacada es porque tiene posibilidades claro a nosotros nos empezaron a atacar porque va a ser títere de alguien le está haciendo el juego al PAP ok le va a hacer el juego al PRI ok vas a ver que se va a unir al candidato al PRI vas a ver que se va a unir después al candidato al de Morena bueno hay una revolución toda la pre toda la la pre campaña pasamos la pre campaña que no íbamos a ser candidatos ya somos candidatos si o sea has roto con eso todo lo que dicen y después otra vez y sacan y sacan y sacan y después buscan otra y otra y vuelven otra vez a lo mismo y siguen sacando no nos sigamos firmes no pasa nada pero he escuchado decir así me llego oye cuando lo de Morena pero es impresionante ese equipo de trabajo amigo ofrecerle dinero es que ya está listo ¿por qué pierdes tu tiempo allá? de hecho te quitaron gente ¿no? no por ahí hay unos colaboradores que tenías que ya brincaron con la campaña ah un amigo sí un amigo sí pero pues no que me la quitaron él me dijo oye tengo otra oportunidad tengo esta opción allá que tú eres libre y pues adelante no vas a ser mi amigo no vas a ser mi amigo no lo he visto ahorita por la política después se ponen así claro claro se ponen un poco complicados bueno y pero bueno y no ha sido objeto por ejemplo de ataque como ahorita denunció la candidata del PRI y la frías en el caso ese de Facebook que pues ya sonó mucho a nivel nacional ¿cómo viste esa situación? era pero ya vi igual que mencionaban que te atacaban a ti también sí 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 es lo que te iba a decir desde el día que salimos el ataque era muy suave pues no sé si hicieron llevarlo a burla o algo como a demeritar la seriedad ok ok como tú dices todas las cosas que han dicho pues no y memes y cosas así entonces fui candidato le decía nada sale lo de Morena hago un comunicado he escuchado que vienen oye ya te hice una lana Julián que es pura faramaya ¿qué es? ¿cómo? Julián o manches le digo de todos los candidatos el primero que empezó a señalar la falta de servicios fui yo en tu calle que fue muy sonado antes fui a Flamoyanes yo empecé el 1 de enero a platicar los demás candidatos Tito estaban haciendo campaña pre-campaña desde el semestre pasado la rompieron sí me rompieron la la cara ahí pero ¿la viste? una lona una lona esa es la más espectacular pero los demás candidatos muchos ya no llegaron a ser candidatos y empezaron su campaña hace un semestre anterior y ya tenían ventaja y aquí y aquí y allá oye y nunca señalaste la falta de las cosas ah vieron cuando vino este muchacho señaló dos tres cosas la gente se empieza a dar cuenta le empieza a recibir apoyo entonces ellos dicen vamos a estar allá y ahorita ya todos ahorita sí a Julián le dicen y todo pero ¿por qué no se señalaron antes? si eran autoridad ¿no? para ello sí, sí, sí oposición para ello y no lo hicieron entonces ahorita lo hacen si yo fui el primero en señalarlo ¿yo por qué estaría con con cosa? con Julián claro y te ríes te ríes bueno vamos a las páginas pues eso solo viene a confirmar lo que todos habíamos dicho los bots los bots existen de Julián de este ¿cómo le llama el otro? no lo conozco Lino Magos que es asesor de Julián dicen que es asesor de Julián yo no sé si es asesor o no pero que es el que maneja páginas y bots esto se sabe desde su campaña de ser alcalde también entonces no es nada nuevo a mí no me sorprendió o sea Facebook lo confirmó confirmó lo que todos saben no nos hagamos tontos o sea es imposible que haya gente y donde camines hay quejas de ayuntamiento entonces tú vas a Facebook es la página del alcalde y tiene 200 comentarios muy bonitos uno malo no tiene obviamente se eliminan pero son los trabajadores que están obligados a comentar bien de él y los otros si te dan se dan a la tarea de darle a la persona tiene 3 amigos nada más tiene 4 amigos pero eso no eso no es de ahorita eso ya tiene ya tiene un tiempo que está pasando la gente ya lo sabe Facebook nada más vino a confirmar de que es real y tú crees bueno eliminaron pocas hay un montón todavía que tienen que todavía no han eliminado bueno y son poquitos y realmente ahorita pues tocó a esta empresa que vinculan con Julián pero pues también ha de haber muchas en todo el país sí no eran 3 estados y en Yucatán era el salir puesto así y Yucatán pero aquí te voy a decir otra cosa tú puedes crear cuentas falsas y lo que es bueno eres libre a mí la verdad no me preocupa pero la realidad está en la calle la realidad está en la calle el problema es que mira si tú agarras mañana y creas 10 cuentas falsas de tu cuenta Julián agarró y dice vamos a crear 3 3 cuentas de aquí Lino hace otras 3 y ahí mandan a otro por allá hacen 3 y tiene sus cuentecitas y ellos están en sus ratos libres cuando no trabajan empezan a joder bueno que se divierta no pasa nada el problema es cuando gastas 10 millones de pesos para esas cosas ese es el problema porque en 10 millones no pagas a más elementos policíacos claro aunque aunque hay una precisión que hace Facebook allá este 515 515 mil dólares pero de manera histórica de esas cuentas de esa empresa que se llama Sombrero Blanco que ponle ¿cuánto quieres que sea de Julián? ¿dos millones? no lo sé no lo sé pero pero igual ojo con lo que dice Facebook lo que sí se sabe y es público es que su publicidad él sí gasta 600 mil pesos mensuales habría que checar no eso sí está público son 600 mil pesos mensuales allá se publicaron unas facturas de 150 mil en la publicidad del alcalde se gastan 600 mil entonces ahí el político de hoy invierte redes sociales y le mete claro pero pero ya no 10 millones de pesos sí pero ya no es un mundo de dinero es un mundo de dinero pero ya no necesitamos tanto eso ¿de acuerdo? ahorita aquí tiene que haber una construcción social reconstruir tejidos o zonas sociales no lo vemos así pero es que ahí empiezan los problemas ¿no? ok o sea tú vete a flamboyanes y dices un ejemplo el tejido social está terrible ahí hay que meter las manos entonces qué mejor publicidad que soluciones un problema de ahí a que pagues nada más el Facebook de humo y de aire pues le aplaudimos a Julián pero de realidad le faltó mucho es una tendencia y con esto de la pandemia la gente vive en las redes sociales y por eso es que muchos se han volcado allá sí pero el costo sí a mí me sacaron me sacaron una de esas páginas falsas el costo de mis redes sociales sí y me criticaban vean cuánto 8 mil pesos he gastado está en Facebook lo digo yo sí está público lo pusieron una página falsa lo puso ay Romario García de enero ahorita abril 8 mil pesos no es nada y me criticaron y me criticaron y hasta me decían y dijimos ay putas has gastado 8 mil no 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 el gasto en redes sociales no has visto el del alcalde ahorita solo en estos pasaron 48 mil pesos solo de Facebook y en YouTube y en Instagram yo no invierto en nada eso solo en Facebook todos los 200 pesitos todos los 300 pesitos que es lo que se ha sumado desde enero hasta hoy este de 8 mil pesos no yo estoy de acuerdo que hay que sí hay que meterle a eso claro porque es como es otra audiencia es como que pagues un perifoneo así es oye dame para la gasolina para el perifoneo toma ah bueno el Face es un tipo de perifoneo sí así es para la cibernáutica ahora ¿cuánto le inviertes al perifoneo? le inviertes hay gente que dice no yo no pago publicidad todos los políticos están pagando publicidad poco o mucho están pagando el problema es el exceso así es ahora si los 10 millones si eres una persona que prioriza las cosas pues obviamente pues no va por acá ¿no? no voy a priorizar pues tu imagen te digo ¿a qué costo? si 600 mil pesos se gasta en la publicidad de la imagen del alcalde no del gobierno municipal del alcalde entonces a costa de que ahí podrías tener más elementos ¿no? ¿cuántos elementos podríamos pagar? a ver son casi 7 mil 500 o subirle el sueldo al policía le subes el sueldo al policía o los aseguras ahora bueno vamos a meter más elementos a 7 mil 500 8 mil pesos porque vamos a meter el sueldo al policía muy bajo 8 mil entre 600 mil mensuales ¿cuántos elementos no tendríamos? ah ahí si cuando hables con la patrulla vas a tener un policía pero entonces sacrificamos la seguridad de progreso del ciudadano por pagar la imagen del exalcalde entonces ahí es donde a mí me molesta y no quiero ese progreso no quiero ese progreso digo oye ¿ya salió? ¿se confirmó? ¿tú vas a denunciar algo así como hizo hoy ya este Lila Frías ¿qué denunció? bueno hoy en medio denunció violencia violencia este política en razón de género por lo que salió la denuncia no va por ahí la denuncia debe de ir por el exceso de su tope de campaña ahí debe ser la denuncia porque no tiene su fundamento de que haya un ataque a la violencia de género no puede a ver esa no puedes comprobar la verdad es que tenga su fundamento de que la página atacó alguna mujer política o sea Lila o sea Jessica y qué tipo de ataques ¿no? porque pues ella es una candidata y creo que es criticable como cualquier candidato ¿no? si es que no eres más candidato o menos por ser hombre o por ser mujer eres candidato claro ahora la violencia sería agredirla ¿no? o sea por el hecho de ser mujer insultarla por el hecho de ser mujer la definición es así ¿sí? cuando dicen en razón es por el hecho de ser mujer no creo que seguramente Julián la quiso atacar si es que la atacó por ser candidata Facebook sacó por allá unas publicaciones de muestra de las páginas falsas que bloqueó donde decía pues que que no está levantando su campaña que eso y lo otro pero pues es como cualquier candidato ¿no? se lo hubiesen hecho a Payo igual y es lo mismo o sea de Payo por violencia de género porque soy hombre me atacan Julián o sea la causa sería por el gasto ¿no? claro o sea a veces por eso se desechan muchas se desechan las quejas a las demandas y en tu caso y hablando de los topes de campaña tú arrancaste tu campaña con un grupo musical ¿cómo estuvo eso? eso sí rompió todo rompió todo y vino a cambiar la forma de los arranques de campaña de progreso ¿nunca han traído un grupo musical a progreso? pero de ese tamaño ¿nunca? y para un arranque jamás para un arranque jamás nunca o sea para un arranque creo que no pero es que han traído grupos por supuesto han venido grupos grandes pero la forma en como lo hiciste sí fue fue de llamar la atención y creo que pues también era parte de tu estrategia quiero pensar pues y escuché por allá que eran que son amistades tuyas los músicos estos como hablaste hace rato pues mi papá todavía vive en Veracruz entonces amigo de estos hay amistades yo no tengo la culpa de ese amigo estuvo bien estuvo bien en ese sentido o sea mira yo lo dije en uno de mis programas creo que te quemaste la mitad de tus gasas de campaña en tu arranque porque no no porque pues si está caro ese grupo mira ¿cómo es a Mauricio Barcelata? ajá Mauricio Barcelata es de Veracruz y las dos casas de unas 10 es un conductor sí, sí, sí amistad no dudes ¿te lo trajiste o no? no, pero puedes venir por amistad tengo amigos bueno, no puedo decir de uno vi que ya trajiste también al Soco Troco no, el vino ah, el vino el vino, claro él hicieron ceviche ¿no? sí, hicieron ceviche el vino el Soco te digo son amigos también en la carrera estás a esa amistad ahora en el tema de super ramas dicen que los gasos que no sé qué yo, mira a mí mientras digas lo que sea y no tengas un fundamento hay que comprobar por eso las páginas falsas en los bots yo ni me desgasto o sea, no te calientas no, pero ¿cómo me vas a calentar? ya hay tantas cosas por atender pasarme calentando porque aparte sabes que todo eso viene de los mismos grupos políticos de los otros o sea, el ciudadano en la época el ciudadano a ver, a mí repárame mi fuga de agua a mí les asolve de este pozo no, ponme la lamparita que estamos oscuras un poquito aquí de relleno que estoy inundado entonces en el tema de super ramas pues ahí que siguen discutiendo lo que quieran pero te gustó algo quiero pensar digo, el sonido o algo sí, sí, sí claro el sonido y el esfuerzo y a eso voy yo tengo una responsabilidad de fiscalización o sea, no tengo problema por eso aparte el Facebook no es la instancia donde tienes que comprobar algo claro para eso está bien para muchos es el es donde te enjuician claro claro pero en el debate de esto parte que quiero cambiar es igual no, no, no el que le tienes que rendir cuentas es a la autoridad claro y eso ya está o sea, aquí las agendas se pasan previamente o sea, tienes que las agendas las pasas días antes de tus actividades entonces el INE ha venido el INE paga de Estados Unidos eventos y lo miren nosotros tenemos el costo se los damos y eso va a ser público eso no hay ningún problema si el más preocupado por cuidar mi tope de campaña soy yo claro porque es uno de los motivos por los cuales te pueden tumbar la candidatura entonces ahí digo, no sé me dijiste que la candidata quería demandar en razón de género adelante es válido sí, de hecho hoy hay mantitas de grabar aunque las quite acá están las grabaste no se grabaron por allá vamos adelante y más ok pero sí, hoy lo transmitió en vivo Lila que también la vamos a tener entrevistándola ok este esperamos que más tarde este la entrevistemos y pues ya platicaremos con ella también de sus temas pero es de interés público hoy por hoy de todos los candidatos lo que está pasando de todos los progreseños sí porque pues pues sí sí llamó la atención esto es primera vez que oigo que pues Facebook interviene de alguna manera encuestadores mira no Facebook interviene para para joder en progreso no, no, no dio un comunicado nada más de lo que está pasando en México pero tiene tres años que está haciendo ese ejercicio sí, sí, sí y es primera vez que le toca progreso claro y te digo porque no es mentira es algo que sabíamos que sabíamos todos yo creo que el fundamento puede ser por el tope de campaña de en el caso y tú crees que que esto que sucede Facebook puede marcar alguna diferencia en el resultado electoral no que te pueda dar ventaja que le pueda dar ventaja a otro no, no creo que sí habrá candidatos que se quieran aprovechar yo igual pude haber salido a decir vea Julián que no sé qué me está atacando y me quiso atacar y no sé qué para tener adeptos no, la gente no le interesa no va por allá en mi caso mi estilo no en mi caso es que la gente vea tú puedes seguir en la calle trabajando en la calle que la gente vea que le voy a apoyar soy alguien que conoce las necesidades como ellos planteando tus propuestas claro que creció aquí como te dije quisiera que estudiara en un hospital quisiera que en vez de gastar publicidad se gaste más en la seguridad tener las calles bien hechas que sean integrales que sean o sea aquí hacen la calle y después le ponen lo demás que es la escalpa y voy a desarrompar la calle que está nueva ¿no? entonces yo me voy más más para eso a Julián no Julián no va a perder por lo de Facebook Julián va a perder porque dijo que hizo 33 kilómetros de calles pero les hizo mal por eso va a perder por hacer mal 33 kilómetros de calles entonces ¿en mal en qué sentido? pues ¿cuánto duraron sus calles? o sea que se rompieron una lluvia y se fueron o sea hay hay medidas para el país estándares entonces no se cumplieron entonces ¿de qué me sirven 33 kilómetros mal hechos? no aplaudes eso por eso va a perder porque le iban a buscar al palacio aunque sea para escuchar algo una petición y no abrieron la puerta por eso va a perder Julián no por sus cuentas falsas ¿no? por lo que dijo de mediocres ¿o no? en el tema de los mediocres fíjate que yo creo que está mal si el progreseño lo asume para él ok o sea quien se ofendió es problema del que se ofendió es que igual yo creo que muchos no escucharon lo que dijo exactamente muchos lo asumieron y le dieron la razón Juliana y muchos amigos dijimos pues nos vale madre porque mediocres sabemos que no somos o sea no somos mediocres pero tú te rompes la cara tú trabajas veníamos de un progreso de mediocres tú trabajas diario tú abres tu changarro tú vas a pescar entonces mediocres no eres entonces no te asumas así el señor está muy loco y dice cosas por decir que no pesa bueno también pero pues a mí no va a perder por lo de mediocres hay gente que sí lo se lo tomó personal y es problema de la persona que se lo tomó a ese nivel yo no le veo mayor problema que diga que es mediocres dijo que los pelanás igual ¿dónde se ve Romario el 7 de junio? el 7 de junio desayunando con mi hijo y mi mujer ¿un hijo tiene? un hijo un hijo de allí en medio Jorge Elías Jorge Elías y mi esposa Michelle entonces tranquilamente me veo desayunando con ellos espero celebrando espero dormir temprano ¿celebrando o no? sí celebrando no desayunando primero la carecita ¿celebrando alguna victoria? sí que ganamos obviamente pero en la mañana tempranito desayunando el 7 con mi hijo y mi mujer dándole gracias a Dios de que ganamos y pues empezaron a trabajar para para la sucesión de progreso ¿no? entonces nos vemos ganando ¿qué dicen tus encuestas al respecto? nosotros ya estamos ya estamos arriba eso no lo hacen público ellos ¿estás arriba o estás parejo o estás ligeramente abajo? te lo voy a plantear así en este caso estamos parejos Julián y yo parejos Julián y tú sí así estamos no te voy a hablar ni del tercero ni del cuarto porque están un poco rezagados entonces la la ventaja aquí del proyecto Romario es que no hay un tope todavía Julián Zacarías ya llegó al tope en el momento que fue alcalde entonces no puede crecer más de ahí para abajo con declaraciones como las que hace con las cosas que digo que un camino me afecten pero a él sí como esto de Facebook y que la van a demandar por allá que la candidata del PRI que la de Morena o sea se están enfrascando ellos en un pleito de grupos políticos no solo familiares de grupos políticos tanto el PRI el PAN como Morena entonces la gente no quiere entrar en ese en ese pleito y chismería quiere ver una certeza de gobernabilidad entonces al estar parejo es una propuesta seria exacto en Romario ven la opción para ganarle a Julián y que no hay una continuidad de ese mal gobierno entonces hoy la realidad está así entonces ¿por qué digo que hay ventaja? porque nosotros todavía podemos crecer porque somos nuevo somos una opción nueva entonces él ya tiene un tope ya lo que convenció listo ya estuvo ya estuvo al contrario abajo por eso te digo hay muchas ventajas ya lo saben ellos y ahí viene los golpes van a querer ir por la parte jurídica pero también sabemos defendernos en esa parte es válido tú que eres abogado lo sabes también es otra forma de ganar elecciones también entonces por eso somos más cuidadosos ahí está creo vamos a saludarlo hola licenciado ¿cómo está usted? muy bien estamos en la entrevista estamos en la entrevista y nos paramos aquí a saludarte hola hola ¿cómo se llama? ya te arreglé eso correcto ya lo checamos ya lo checamos lo que pasa es que Romario que te quería saludar ¿qué tal Romario? mira ese abogado mira ese abogado que va saliendo ah sí cambiando cambiando ahí nos hablamos saludos amigo pues aquí saludando a los amigos también en plena entrevista es válido también ¿por qué no? pues así es Romario así es Romario García y bueno y el caballo negro ¿de dónde sale ese apodo? yo no lo sé o sea fue estrategia salió en una nota y la gente lo empezó mi equipo y la gente igual empezaron a adoptarlo pero nunca me han dicho caballo negro ¿juegas ajedrez? lo sé jugar pero no me juego el juego básquetbol yo creo que de por allá venía no salió en varias notas ¿sí? y se adjudicó pues a mí no me ponía ahí están las lonas de Romario García aquí está el caballito pero aparte yo juego básquetbol y de toda mi vida el básquetbol igual es mental y es el único por lo mejor hablamos pero el que practiqué y igual practicas entonces el básquet es un deporte que te da la agilidad mental o sea tus decisiones son en segundos ¿qué jugabas? eras alero su movedor centro en la defensa ala alero en la ofensiva pues armador movedor correcto entonces es un deporte todos los deportes te dan disciplina e inteligencia ¿de acuerdo? si el básquet básquetbol en específico te hace que esa inteligencia la puedas aplicar y decidir en segundos en segundos porque puedes agarrar la bola te encaminas a la canasta y si te sale un mono de dos metros para tapar te tienes menos de un segundo para ver a quien le hace un pase o esquivarlo o esquivarlo o esquivarlo o algo pero segundo estás en el aire esa agilidad mental creo que le hace falta mucha gente creo que esos deportes como el voleibol tienen que regresar el básquet tiene que haber ya apertura el progreso es muy veipolista y subbolista entonces ya hay que apoyar mucho el deporte ahí igual me comprometo me dicen oye nadie me propone de deporte yo soy deportista como no voy a apoyar al deporte a lo mejor me ha faltado nada más difundir pero aprovecho de tu espacio igual para decir que el deporte va a ser apoyado de una manera personalizada o sea que tenga una asistencia del alcalde porque estamos acostumbrados a que el deporte se le apoya de que hago el equipo contrato refuerzos pago uniformes y listo ya apoyé el deporte no 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 al progreseño apoyarlo que se cree un acompañamiento con ellos y que se vea un resultado entonces y el alcalde tiene que incluirse igual bien 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 en el proceso del deporte tanto colectivo como individual ya no creo que ya no es ya no es válido ahorita estamos uniformes y listo ya se pasaba con los alcalde hasta de ir a combi nada más para que te vayas a jugar y no está mal pero eso no es lo que nos ayuda o sea el deporte lo puedes usar tanto para la salud como para tener valores como sociedad correcto y aparte que son son un motivo de convivencia entonces al deporte le vamos a meter mucho soy un jugué fútbol de chavito me llamo Romario imagínate Romario García Donacimento de Sousa de Sousa entonces jugué fútbol la verdad muy chico en el fútbol pero pues el básquet me ganó ¿te gustó más? me gustó me gustó más entonces tú puedes deporte yo veía mucho voleibol igual en el Morelos había mucho voleibol nunca nunca lo practiqué pero lo veía mucho porque el Iguana jugaba básquet igual jugaba ¿con qué equipos jugaste tú en básquet? básquet con intrusos con intrusos de profe Daniel Huicamp ajá ahí empezamos con Polín primero con Apolinar sí 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 empezamos ahí teníamos como nueve años diez años y bueno ese grupo de chavitos son mis grandes amigos eso no cambia después cada quien fue por su rumbo en las carreras pero la amistad hoy sigue siendo la misma con ellos jugué con Apolinar y después Daniel Huicamp que él fue el que tenía el tema de intrusos correcto y hay mucha buena camada de intrusos son bastantes generaciones sí es cierto sí es cierto ya después en la prepa 2 de la Wadi ahí fue otro nivel de básquet con jaguares de la universidad jugaste con jaguares con jaguares de la Wadi igual en rogers en cincuantan o sea sí he participado y te da muy buenos amigos muy buenas amistades el básquetbol es un deporte igual sano ¿no? muy bien muy bien Romario dime 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 Romario pues ya tenemos ya poco más de una hora de plática Romario igual yo entiendo que tienes cosas que hacer que tienes compromisos no sé algo más que quieras comentar este pues a los amigos y lectores de progresoy.com pues rumbo al 6 de junio pues que vean que vean en Romario en este proyecto una opción distinta a los otros tres o sea analicen las otras opciones y siempre se los digo son los mismos ya tuvieron oportunidad de gobernar ya han gobernado mal entonces no sé para qué quieren seguir para qué quieren elegirse tuvieron la oportunidad de ser autoridad no hicieron nada entonces de este lado tienen una opción ciudadana mi fórmula es don Echarito Cardeña Rosario Cardeña candidata a diputada local por el noveno distrito trabajadora social de toda la vida ¿y en el federal quién tienes? es Cristina Cristina Ancona Ancona ley ok entonces ya la conocí apenas en el proceso electoral pero Echarito la conozco desde que tengo yo llegué a La Ciénaga con con 7 o 8 años viví yo en La Canul en La Ciénaga y ella era mi vecina la Echarita vivía en el 88 sí 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 y la conozco desde ahí ella es ampliamente conocida hombre y me acuerdo los festivales del niño ella los llevaba a la calle llevaba los juguetes y es valdía las madres llevaba la Echarita excursión a Hismacuil ella sacaba su camión todo entonces hay un cariño aparte aparte de eso a doña Charito igual que hay que apoyarla tantos años que ha trabajado nunca le dieron la oportunidad de servir en otra instancia siempre trabajó para todos los candidatos y para para el PRI y eso y ahorita pues quiere ella quiere ser la voz la voz de de los progreseños creo que hay que apoyarla y creo que es la más conocida de todos los candidatos que hay oye Román y aquí hay un detalle importante todo candidato que participa en política recibe apoyo de pues de amigos de empresarios de gente que interesada en 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 aportar y tal vez luego cobrarlo y todo Romario García va a estar comprometido no tengo un compromiso con nadie con nadie tengo amigos ahorita la figura de la donación pues por ejemplo tú agarras y me dices oye como te ayudo pues mira voy a tener una reunión con unos chavos hay que comprar unos refrescos si te donan los refrescos ajá con los donas tienes un tope de 7 mil pesos para dar y es comprobable de acuerdo entonces o sea 7 mil en total por persona por cada donador exacto entonces o sea que puedes tener muchos donadores claro pero no tengo compromiso con ningún empresario no le demos favor a nadie esa es la ventaja que nosotros tenemos los demás partidos políticos a veces no no se ve palpable el trabajo en progreso porque llegan y tienen pues cuotas de los grupos políticos o sea tu equipo no lo escoges tú claro te los imponen entonces no tienes que pagar esas cuotas pagarles sus favores la ventaja aquí es que no tengo que pagar el favor a nadie yo solo voy a decidir sobre capacidad de la gente para armar el equipo de trabajo o sea los que van a ser los directores no hay un compromiso con ninguno no conozco a los empresarios que aportan en las campañas quisieran que venga uno y dos ni algo no conozco a ninguno de los empresarios que siempre han apoyado no sé o sea los del PRI a los del PAN que y a reunión con los empresarios no los conozco entonces no tenemos compromiso eso igual es algo que tiene que ver la ciudadanía que nosotros vamos a dirigir todos los esfuerzos y todos los recursos y trabajos hacia la zona de la colonia olvidada hacia la zona de las comisarías olvidadas va a ser tu prioridad si es lo que estaba al principio decidir con prioridad en vez de ir y seguir poniendo lámparas y calles en el malecón por lo menos eso es más que un malecón vámonos a la colonia que lo necesito ahí es donde tenemos que estar bien con la gente y por muchas razones porque hace falta porque nos los pide la ley y dos porque yo crecí en esa zona entonces no me cuentan no siento compasión no tengo empatía como los más políticos yo lo viví las inundaciones yo las pasé con boscos crecimos sin calles en esa calle donde que dices del 88 de la Ciénaga y en esa calle viví y pasó algo chistoso fueron trabajados del palacio esa vez que hacer un relajo en esa calle y yo me sentí yo llegué no sé si me has visto tampoco ando con mucha faramalla como candidato entonces me senté enfrente del corredor de una vecina y todavía me acuerdo que habíamos comprado unos machacados unas agüitas y al otro día después de que estuvimos ayudándolos ahí a rellenar la parte de la escarpa que estaba inundada de los vecinos de la Ciénaga al otro día fueron los de palacio y estaban hablando pero cosas y hablando mal de mí queriendo poner el mal es que ese chavo nada más les vino a perjudicar por eso vamos a llamar a todo el escombro no, dicen no, nosotros nosotros pedimos el apoyo que distribuyamos aquí un poco de arena de tierra sí, pero nos están engañando él no es ni de aquí él no conoce o sea, le empezaron a decir cosas y los vecinos ahí dijeron a ver ¿de quién estás hablando? de Romario eran los de servicios públicos ajá dice Romario está ahí enfrente mándale a esos muchachos los quieren engañar y dice no sé si no sabías pero Romario vivió aquí enfrente y nosotros sí lo conocemos no, pero no en serio aquí aquí vivió no sé por qué dices que no que no es de acá bueno, bueno no supieron qué decir que les dijeron el 15 de febrero tienes tu calle lista impavimentada y se la arreglaron 9 de abril arranqué mi campaña en esa calle estaba terrible Julián fue antiera a esa calle se tomó una selfie con las vecinas y la calle sigue igual ¿por qué no se tomó una foto con la calle? del 15 de abril dijo que el 15 de febrero iba a estar lista 8 de mayo la calle sigue igual esas son las cosas que por eso va a perder Julián no por sus cuentas falsas por eso va a perder amigos pues este fue Romario García el famoso caballo negro agradecemos tu participación te agradezco a ti y en unos días más pues ya estaremos viendo la entrevista presentándola en Progresoy.com a bordo aquí con Oscar Pérez muchas gracias Romario gracias